¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer ensalada tropical. Para ello vamos a necesitar 100 gramos de gambas rosas o langostinos, 1 piña, 2 lonchas de jamón cocido, 80 gramos de arroz y 2 cucharadas o 25 ml de aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es poner una ollita a fuego alto con 500 ml de agua y un poco de sal. Cuando rompa a hervir, añadimos el arroz y bajamos el fuego al mínimo. Yo voy a usar arroz bomba. Dejamos que se haga unos 10 minutos, lo colamos y reservamos hasta que se enfríe. Ahora en otra ollita vamos a añadir 1 litro de agua con sal y opcionalmente un par de hojas de laurel. Y cuando rompa a hervir, añadimos las gambas. El agua perderá temperatura, así que dejamos que vuelva a hervir y dejamos hasta que cojan un color anaranjado. Unos 4 minutos aproximadamente. Ahora las sacamos y este caldo que queda, no lo tiren, porque les puede servir para hacer una sopa o un arroz con marisco. Ahora en un bol con agua fría, vamos a añadir las gambas para parar la cocción y ya las podemos pelar. Reservamos. Ahora vamos a cortar la piña por la mitad. Con un cuchillo que corte bien y no sea muy grande, vamos a cortar todo alrededor de la piña. También haremos dos cortes a lo largo de esta manera. Y ahora terminamos de cortar para sacarla por el lateral, como se ve en el vídeo. La parte del medio de la piña, si lo prefieren, no la usen en la receta. Está bastante dura. Con una cuchara vamos a retirar de la piña todo lo que podamos para dejarla bien limpia. Ahora vamos a cortar en trocitos la piña y reservamos. También cortamos en trocitos el jamón cocido, que yo voy a usar ocho lonchas, porque son muy pequeños. Las gambas que teníamos reservadas también las vamos a cortar en dos o tres trozos cada una. En un bol grande vamos a añadir el arroz, que ya estará frío. El jamón cocido, las gambas, la piña, las dos cucharadas de aceite, pimienta y sal al gusto. Mezclamos todo y lo ponemos dentro de las piñas para servir. ¡Listo! Un plato delicioso, fácil, rápido y muy tropical. Espero les guste y sin emen a hacerlo. ¡Gracias!